Para los bebedores y tagangueros, comandados por el viejo Pana Pana, esto va pa' ti, amigo mío El viejo Pana que es el nieto y llengo, siempre lo encuentro bebiendo El viejo Pana que es el nieto y llengo, siempre lo encuentro bebiendo Bebe todo el día hasta la madrugada, con gulito, bola y bebe famosa El viejo Pana que es el nieto y llengo, siempre lo encuentro bebiendo El viejo Pana que es el nieto y llengo, siempre lo encuentro bebiendo Vendiendo y bebiendo, jugando y durmiendo, comprando la media y media rodilla El viejo Pana que es el nieto y llengo, siempre lo encuentro bebiendo El viejo Pana que es el nieto y llengo, siempre lo encuentro bebiendo Oye viejo pana Vamos a hacer club de bebedores de taganga Pero tú lo tienes que comandar Con Julito y bola Pa' gozar En el kiosco de Julia El viejo pana que querido y llenco Siempre lo encuentro bebiendo Siempre lo encuentro bebiendo Bebe todo el día hasta la madruga Con Julito, bola y bebe pa' gozar El viejo pana que querido y llenco Siempre lo encuentro bebiendo Siempre lo encuentro bebiendo Veniendo y bebiendo, jugando y dormiendo Con cuernos a las medias y medias rodillas El viejo pana que querido y llenco Siempre lo encuentro bebiendo El viejo pana que querido y llenco El viejo pana que es el nieto ñengo Siempre lo encuentro bebiendo Bebe todo el día hasta la madrunda Con julito, bola y pepe, pavosa El viejo pana que es el nieto ñengo Siempre lo encuentro bebiendo Vendiendo y bebiendo, jugando y dormiendo Con puertas de las media y media rodilla El viejo pana que es el nieto ñengo Siempre lo encuentro bebiendo El viejo pana que es el nieto chingo Siempre lo encuentro bebiendo Oye viejo pana Vamos a hacer club de bebedores de taganga Pero tú lo tienes que comandar Con julito y bola Pa' gozar En el kiosco de Julia El viejo pana que es el nieto chingo Siempre lo encuentro bebiendo El viejo pana que es el nieto chingo Siempre lo encuentro bebiendo Bebe todo el día hasta la madruga Con julito, bola y pepe pa' gozar El viejo pana que es el nieto chingo Siempre lo encuentro bebiendo El viejo pana que es el nieto chingo Siempre lo encuentro bebiendo